Con armas y amenazas verbales es como sujetos de encapuchados. Buscaron intimidar a estudiantes y docentes al ingresar a las aulas virtuales. Según Andrés Kishpe, presidente de la Unión de Educadores, estas alertas se registraron en Guayas, Esmeraldas, Manaví y Pichincha. Al ser la tecnología una herramienta, es susceptible y lógicamente la capacidad de los grupos delincuenciales pueden acceder, pueden hackear. Si bien esta es una nueva expresión de violencia, afirma que ya habían denunciado ante el Ministerio de Educación otros conflictos en los establecimientos educativos. El Ministerio del Interior tiene identificado en ocho provincias los conflictos al exterior de los espacios educativos. Denuncias de maestros por vacunas. Por ello Kishpe agregó que el regreso a las aulas debería definirse. Una vez que las autoridades garanticen la seguridad de los estudiantes. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno deben articularse con los gobiernos locales para desarrollar un monitoreo constante. Rosalía Arteaga, expresidenta de la República y experta educativa, señaló que es muy temprano para asegurar que los actores de los videos son parte del crimen organizado. Yo más que pensar que esto sea cuestión del crimen organizado, es más bien lo que ocurre cuando hay una revuelta, cuando hay una situación de caos, de pronto alguien aprovecha para robar, alguien aprovecha para saquear. No es que sean parte de esas bandas, pero lo aprovechan. Por ello, agrega que es imperativa una investigación minuciosa a cada institución en donde se registró la alerta. Quienes tienen acceso al Zoom de la clase X, Y o Z, allí se puede determinar, yo no diría que fácilmente, pero con relativa facilidad, quienes son los responsables de estas amenazas que se están dando y que lo único que tratan de hacer efectivamente es de infundir miedo. Por su parte, el Ministerio de Educación informó en un comunicado que de las 15.506 instituciones públicas que hay a escala nacional, este problema se registró en 36 de ellas, lo que representa el 0,23%. Agregaron que no se trata de un ataque cibernético a la plataforma, sin embargo, habrá una depuración de las claves de los usuarios de estudiantes y docentes para así evitar nuevas intrusiones.